Incomparable Incomparable Es su bondad Para los que abatidos están A los hambrientos Él llama también Para con su grandeza Llenar Más allá De lo que ves Y entre él Puedes creer Un misterio es Un misterio Oro por ti Tienes que entender Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Cuán alto Profundo es El amor Así es el amor De Dios Ancho sus brazos Clavados en cruz Largo el camino Al calvario fue Alta Corona En la cruz Cuán profundo dolor Fue el costo Solo por Solo por Solo por Solo por Solo por Solo por Por amor Él se entregó Ancho Libre Libre ceración Libre ceración Libre ceración Oro por Y tienes que entender cuán ancho Cuán largo Cuán largo Cuán alto Cuán alto Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, profundo es el amor, así es el amor de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán alto, es el amor, así es el amor de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, es el amor, así es el amor de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, así es el amor, el amor de Dios. Música Y la subasta seguía y el hombre insistía en vender aquel violín. Su voz escuchaba por todo el lugar, hay alguien que mene más. Nadie deseaba pagarle mejor, y el hombre se entristeció. Pero de repente, un hombre le interrumpió. Música Y tomó en sus manos el viejo violín, las cuerdas ajustó y afinó. Y tocó una maravillosa canción que hizo llorar a todos. Todos, todos, todos. Decía, ¿Quién me da cien? ¿Quién me da mil? Señores, ¿Quién da tres mil? ¿Quién da seis mil? ¿Quién da diez mil? Por este viejo violín, la gente seguía, pues todos querían comprar aquel violín. Y en quince mil, el hombre vendió, pues lo tocó la mano del Señor. Si como un viejo violín, es tu vida tal vez, descuidada y sin valor. Necesitas amigo, de pronto un artista, que toque tu vida. Música Es Jesús, ese artista, quien te sacará, melodías sin igual. Con su gran poder, te transformará, te tocará, la mano del Señor. Decía, ¿Quién me da cien? ¿Quién me da mil? Señores, ¿Quién da tres mil? ¿Quién da seis mil? ¿Quién da diez mil? Por este viejo violín. La gente seguía, pues todos querían comprar aquel violín. Y en quince mil, el hombre vendió. Pues lo tocó, la mano del Señor. Pues lo tocó, la mano del Señor. Te tocará, la mano del Señor. Te tocará, la mano del Señor. Música La mano del Señor. La mano del Señor. Dicen que la vida trae su dolor. Que el sufrimiento no respeta, ni al mayor, ni al menor. Pero a veces, es tan injusto ver, al que ha sufrido más de una vez. Te hace preguntar por qué, Señor, ¿Quién soy yo? Para dudar a tu plan, si me has mostrado que en mi vida, todo obra para bien. Al ver mi corazón encontrarás, que yo confío en ti y en nadie más. Aunque digo aún por qué, Señor, ¿Por qué? Las tormentas tienen que soplar y dejarlos en la oscuridad. Dime por qué, Señor, ¿Por qué? Cuando llega la confusión y no veo la razón, pregunto por qué. Y aunque yo no pueda entender, sé que en ti podré creer. Porque tú sabes por qué. Al Señor no le molesta tu sincera oración. Él no permitirá una prueba, que no tenga solución. Cuando Él sabe que confías solo en Él, no le importan las preguntas que has de hacer. Aunque digo aún por qué, Señor, ¿Por qué? Las tormentas tienen que soplar y dejarnos en la oscuridad. Dime por qué. ¿Por qué, Señor, por qué? Cuando llega la confusión y no veo la razón, pregunto por qué. Y aunque yo no pueda entender, sé que en ti podré creer. ¿Por qué, Señor, por qué? Porque tú sabes por qué. Porque tú sabes por qué. Las tormentas tienen que soplar y dejarnos en la oscuridad. Dime por qué. ¿Por qué, Señor, por qué? Señor, ¿por qué? Cuando llega la confusión y no veo la razón, pregunto por qué. Y aunque yo no pueda entender, sé que en ti podré creer. Porque tú sabes por qué. Porque tú sabes por qué. Oh amor de Dios, tu inmensidad El hombre no podrá contar Ni comprender la gran verdad Que Dios al hombre supo amar Cuando el pecar entró al hogar De Adán y Eva en Edén Dios los sacó Más prometió Un salvador también Si fuera tinta todo el mar Y todo el cielo un gran papel Y todo hombre un escritor Y cada obra un pincel Para escribir de su existir No bastaría jamás Él me salvó Y me laudó Y me da el cielo a ver Aleluya 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 Oh amor de Dios Brotando está Inmensurable Eternal Por las edades Durará Inagonable Laudar Laudar Cos Doña Es lámpara Mis pies Y mi voz Al caminar Tu palabra Es lámpara Mis pies Y mi luz Al caminar Cuando hay temor En mi corazón Tú siempre estás a mi lado Si lejos estoy, tú te acercas más Para guiarme hasta el final Tu palabra es lámpara a mis pies Y mi luz al caminar Tu palabra es lámpara a mis pies Y mi luz al caminar Nunca olvidaré el amor que me diste Mi ser espera por siempre Eres mi guiador, yo lo sé, mi Señor Y te amaré hasta el final Tu palabra es lámpara a mis pies Y mi luz al caminar Tu palabra es lámpara a mis pies Y mi luz al caminar Sed mi guiador, yo lo pido por favor Y te amaré hasta el final Tu palabra es lámpara a mis pies Y mi luz al caminar Tu palabra es lámpara a mis pies Y mi luz al caminar Y mi luz al caminar Y mi luz al caminar Mi luz al caminar Y mi luz al caminar Y mi luz al caminar Alguien clamaba, sintiendo que bien cerca Jesús pasaba. Al oír la multitud, buscó ayuda, buscando encontrar a alguien que le ayudara. Ninguno oía su clamor, mas alguien escuchó, clamor de sufrimiento. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga mi Hijo? Señor que vea la luz de tu poder. Abre tus ojos, fue la palabra del Señor. Abre tus ojos, siente el poder y su amor. Abre tus ojos, mira a Jesús, mira a la cruz. Abre tus ojos. Muchos hay que andar sin ver la vida, parece que en el mundo no hay salida. En tristecidos, caminan ciegos, buscando encontrar a alguien que les ayude. Muchos aquí están, en esta congregación, y no ven a la cruz de nuestro Maestro. Están perdidos, dentro del templo. Basta abrir los ojos, basta abrir los ojos y curado tú serás. Abre tus ojos. Abre tus ojos, fue la palabra del Señor. Abre tus ojos, siente el poder y su amor. Abre tus ojos, mira a Jesús, mira a la cruz. Abre tus ojos, mira a Jesús, mira a la cruz. Abre tus ojos, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús. Abre tus ojos, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús. Todo aquel que lo desee, el espíritu tendrá. Solo tienes que llamar a Jesús, mira 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 a Jesús. El redil ya está reunido, Él nos quiere acompañar. La promesa que Él un día nos dio, hoy la viene a realizar. Hoy está. Hoy está. Hoy está. Hoy está. Si unidos todos estamos y amamos en el Señor Un gran viento fuerte soplará y llenará el lugar El Jesús que habló al principio es el mismo que habla hoy Su promesa no retarda más y con nosotros hoy está Hoy está Hoy está Hoy está Él no quiere más discordias entre hermanos ya no más Con un solo amor nos ama y de eterna Él nos dará Su amor es la respuesta y también el galardón Pero unidos en su nombre entre nosotros el Señor Hoy está Hoy está Hoy está Hoy está Hoy está Soñé que fue al cielo y estabas tú allí Un bello y cristalino mar y calles de oro vi Los ángeles cantaban cuando alguien me llamó Miré y vio un joven que sonriendo se acercó Y dijo tú no me recuerdas hoy espera y verás La Biblia me enseñabas tú a mi corta edad La Biblia me enseñabas tú a mi corta edad Cada semana al comenzar orabas al Señor Un día en tu oración yo le di mi corazón Gracias por darme al Señor Soy una vida que cambió Gracias por darme al Señor Por eso hoy estoy aquí Otro hombre a mi lado dijo Recuerdas tú la ocasión Misionero predico Haciéndote llorar Dinero te faltaba Pero eso no importó Mi ofrenda la tomó Jesús Y por eso aquí estoy yo Gracias por darme al Señor Soy una vida que cambió Gracias por darme al Señor Por eso hoy estoy aquí Muchos viven y ir para contigo hablar Los que Dios tocó por tu generosidad Cosas hechas con amor Que el mundo quino rojo El cielo ante Dios con gozo proclamó Yo sé que hay en el cielo Yo sé que hay en el cielo Llanto no habrá Más seguro estoy De que te vi llorar De que te vi llorar Al ver algo en Jesús Cuando tu mano Él tomó Te dijo Hijo Lo que ves aquí Será tu galardón Gracias por darme al Señor Él ha cambiado mi ser Gracias por darme al Señor Gracias por darme al Señor Por eso hoy estoy aquí Gracias por darme al Señor Por eso hoy estoy aquí Por eso hoy estoy aquí Oh, qué amigo nos es Cristo Él sintió nuestra aflicción Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Te desprecian tus amigos Dilo a Él en oración Y en sus brazos cariñosos Paz tendrá tu corazón Jesucristo es nuestro amigo De esto pruebas mil monstruos Al sufrir el castigo Que el culpable mereció Y su pueblo redimido Hallará seguridad Y ando en este amigo eterno Y esperando en su bondad Tal como soy de pecador Sino otra fianza Que tu amor A tu llamado Vengo a ti Cordero de Dios Teme aquí Tal como soy Buscando en mi desgracia 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 Cordero de Dios Teme aquí Teme aquí Teme aquí Teme aquí Teme aquí Teme aquí Gracias por ver el video.